Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. En el vídeo de hoy y como ya estaréis viendo en pantalla y en el título de este vídeo, vamos a ver las cuatro nuevas muñecas básicas que Shop Disney ha lanzado a la venta. Así que no vamos a perder más tiempo y vamos a verla con todo lujo de detalles. Bueno, pues la primera en enseñaros se trata ni más ni menos que de Esmeralda del Jorobado de Notre Dame. Lo primero que nos ha llamado la atención es la cantidad de detalles que tiene, ya sea en accesorios o en la propia muñeca, con el parecido hacia el personaje. También cabe destacar que el molde que han usado para la cara es el mismo que usaron para la edición limitada que ya vimos en este canal y que os dejamos aquí arriba. En cuanto a la ropa, un poco rígida y el corsé no tiene muy buen acabado. En cambio la falda y la cubre falda son estupendas, así como las pulseras, el pendiente, los pies planos y la tobillera. Continuamos con Megara, otra de las muñecas tan ansiadas, pedidas y esperadas por los coleccionistas de Disney. Al igual que ocurre con Esmeralda, el molde usado para la cara es el mismo que el de la edición limitada. Salvo en el maquillaje, que en esta ocasión es mucho más sutil. Podemos ver los detalles del vestido, las tachuelas que tiene en el pecho, en la cadera junto con el lazo. La falda es más larga por un lado que por el otro. En cuanto a las sandalias, son de tipo esparto y lleva los pies planos. Otra cosa es la cantidad de pelo que tiene. Tiene una muy buena melena, de un color precioso y quizás un poco rígido. La siguiente es Wendy, de Peter Pan. Cuando la vimos en persona, sentimos amor a primera vista, porque es clavada al personaje. En cuanto al pelo, es precioso y muy fiel con los tirabuzones y el flequillo, además del lazo. Nos encanta que sea un poco más pequeña que una muñeca normal. Y es que debemos recordar que Wendy era una niña. El vestido igual sí tiene demasiada purpurina. Pero eso tiene solución. Podemos ver el lazo que tiene en la cintura. Y en la falda unos detalles acabados en puntilla muy bonito y que nos recuerda a las faldas de unas ediciones limitadas. Y por último, la joven y pequeña Alicia de Alicia en el País de las Maravillas. Otra joya. ¿Qué me decís del parecido? Déjanos tu opinión en los comentarios. Para nosotros es clavada. Tiene la cara preciosa y unos detalles muy muy cuidados. Esta muñeca solo le hemos encontrado un fallo. Y es que en su personaje usa calcetines y la muñeca no los lleva. Pero nada que no tenga solución y que ya estemos pensando cómo solventarlo. Algo que nos ha llamado la atención de las cuatro muñecas es la articulación. Parece que son más suaves y tienen más movimiento. También es cierto que nunca sé si los antebrazos están bien colocados o no. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os han parecido estas muñecas? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides darnos un buen like si te ha gustado y suscribirte que es gratis. Comparte el vídeo con todos vuestros amigos ya que así nos ayudareis un poquito más. Deciros también que os dejamos en la cajita de información el enlace a estas muñecas. Y como siempre, en pantalla estarán apareciendo nuestras redes sociales. En las que podéis seguirnos ya que allí estamos siempre muy activos. Y la comunicación con nosotros es mucho más directa. Por nuestra parte, nada más que añadir y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete!